Hola y bienvenido de nuevo a Suspynable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal ha ido mi reto como profe en abril y cuál es mi reto en mayo. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Este año, como ya sabéis, estoy haciendo una serie de retos como profe y también como persona que busca la sostenibilidad. Y mi reto como profe en abril era... ¿Qué era? Espérate que se me acaba de ir. Así. Mi reto como profe era dormir a mi hora. Debo decir que lo he cumplido descontando los fines de semana y los días de vacaciones. Lo he cumplido bastante. Hay un par de días que me ha costado tarde. Pero es que últimamente tengo tal cantidad de trabajo y tal cantidad de cosas en mi vida en general que llego tan agotada por la noche que o duermo o muero. Tal cual. Entonces, es que mi cuerpo me pide acostarme a las 11, 11 y cuarto, que era la hora que comentaba en el vídeo anterior. Y lo he estado haciendo. Pero claro, no he habido tantos días de abril descontando fines de semana y toda la Semana Santa, que en mi caso era del viernes 8 hasta el lunes 18. Pues tampoco he tenido tantos, tantos días. Y es algo en lo que voy a querer seguir esforzándome en mayo y que ya os contaré qué tal. Aparte del reto de abril, contaros que mi reto de mayo va a ser intentar corregir en el instituto. Y si cumplo este reto va a ser increíble. Así os lo digo. Porque llevo... No sé, desde enero... Sí. Corrigiendo todo en casa los domingos. Porque la vida no me da. Este año en el instituto está siendo un ritmo de trabajo frenético. Hay un montón de cosas siempre que hacer. Me surgen cosas... De hecho, al principio del curso yo me organizaba mi agenda y en los huecos hacía como hacía el año pasado, ¿no? Que os lo conté en un vídeo de Profe Productiva en los huecos. Pues me reinaba los huecos para hacer cosas. Este año creo que he editado un día en todo el año en el instituto un vídeo de clases. Nada, o sea, estoy editando en casa. Nada, nada. No tengo huecos para nada. Y entonces dije, bueno, pues lo que voy a hacer es en vista de que me pongo demasiadas cosas, voy a dejar huecos libres. Me planifico los huecos del lunes, martes y parte del miércoles. Y ya el resto del miércoles, jueves, viernes, me los dejo vacíos para ir poniendo a reprogramar las cosas en la agenda que no he podido hacer en esos días porque han surgido otras cosas. Eso fue como febrero o marzo, ¿vale? Da igual. Da igual. Siguen surgiendo más y más cosas. Y he llegado a un punto en el que me llevo los huecos vacíos. O sea, solo programo las clases. Y lo que tengo que hacer de preparar materiales, de corregir, de subir las notas, lo hago todo los domingos por la tarde en mi casa. Me siento después de comer y me paso hasta la hora de cenar, sentada en mi escritorio aquí, corrigiendo porque no me da la vida. Entonces creo que cumplir el reto de mayo va a ser muy difícil. Tengo una ventaja. Cuando yo propuse este reto, teníamos juniembre. Es decir, no había recuperación extraordinaria y era en junio, la de septiembre. Nos han quitado juniembre. Así que hemos atrasado el calendario escolar. Ya no acabamos en mayo, sino que acabamos en junio. Las clases normales, no el periodo extraordinario. No hay periodo extraordinario. Entonces no voy a tener tantos exámenes porque yo pensaba que mayo iba a ser mi época de exámenes finales. No va a ser así ya. Pero igual... No sé si voy a poder con todo esto. Pero bueno, lo voy a intentar. Y si no, ya está. Lo asumo. Y es la vida de profes. O sea, raro es el profe que consiga hacerlo todo en el instituto y no se lleva nada para casa ni trabaja ni una sola tarde. Y si lo hace, pues que me digan la receta. O no tiene muchas responsabilidades en el instituto o algo. Pero yo este año, cada vez salen cosas nuevas, siguen llegando cosas... Antes de Semana Santa me trajeron cosas nuevas del laboratorio. Sabéis que estoy en un edificio nuevo. Esta semana, viernes, o sí, creo que vino el técnico del internet a comprobar que todo está bien. En plan, estas cosas de calidad que hacen. O sea, es que es todos los días una cosa nueva, una cosa nueva, una cosa nueva. No es un edificio rodado en el que esté todo y ya pues va. Y claro, ese es un gran hándicap, un gran problema. Pero bueno, a ver qué pasa. Dejadme vuestras experiencias como profes, si corregís en casa, si no, qué es lo que hacéis en los comentarios. Recordad, como siempre, que tengo otras profes que hacen retos conmigo. Os dejo sus cuentas también en la cajita de información. Cualquier otra cosa que me queráis decir, me la ponéis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.